Francisco también es un animalito que ingresó por la línea 1, 2, 3 por una urgencia médica vital. A él lo encontraron en la calle con múltiples lesiones en la piel generadas por aparente toxina química. En la clínica tuvieron que estabilizarlo, curarle sus heridas. La idea es que una vez la termine todo su proceso de recuperación, de rehabilitación, pueda ingresar al programa de adopciones y encontrar una familia para toda la vida. Llama a la línea 1, 2, 3 si conoces algún caso de maltrato animal en pregrancia o que haya sufrido un accidente en calle sin un cuidado responsable. Estaremos listos para gestionar la ayuda con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.